Primer sospechoso, es que se me quita la gana de vivir, es que no me ha pasado ni dos segundos y ya se que va cargado Primer sospechoso chicos y chicas del día de hoy, estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver Que hay tres hackers, que hay tres hackers y acabamos de empezar, acabamos de empezar el capítulo chicos y chicas Madre del amor hermoso, no me lo puedo creer Un hacker de otro equipo, 49-11, evidentemente va volando y este que tenemos aquí en pantalla que va 34, bueno no, este 28 y su compañero de equipo 34 Los de su equipo, al parecer son buena gente porque como veis están intentando molestar en la partida Y vamos a ver quien gana, ya tengo curiosidad, porque tiene pinta de que está remontando el equipo terrorista, 52-11 Aquí la pregunta, que esto quiero que me respondáis vosotros en los comentarios, porque está claro evidentemente que lleva la peonza En ese tipo de hacks, importa la calidad de los hacks, alguien me puede decir eso porque como gane el que lleva, bueno una persona que lleva un hack contra dos Es que no sé como va ese mundillo chavales, a lo mejor vosotros en los comentarios me podéis decir, ahora en los comentarios hacer apuestas, quien creéis que va a ganar Porque yo os juro que creo que el equipo CT está como intentando molestar a los que van cargados Y a lo mejor gracias a ellos, ¿le da tiempo? Toma jódete cabrón, no le da tiempo tío Es que fijaros, llevan entre los dos la barbaridad de 73 kills, el otro lleva 57, pero parece, bueno es que ya sé, creo que hay un bot Pero lo están usando la gente que está muriendo, ¿no? El equipo contrario tiene un bot, al menos claro, los CT pueden molestar, pero más allá de eso no les pueden echar de ninguna manera A no ser que se compinchen y demás, así que joderle la experiencia, bueno es que claro, es que iba a decir, joderle la experiencia a vuestro hacker Pero si hay tres hackers, yo no sabría como afrontar esta partida la verdad Pero lo que si se está viendo es que está perdiendo el sospechoso Un hacker ha podido contra dos, eh, o sea, en plan tres te digo del número total A ver, quedan en este caso los dos hackers contra las personas normales A lo mejor ya había otro que iba cargado también En definitiva, que ese juego, chavales, que llegue ya Sur C2 De hecho voy a hablar de Sur C2 ahora mismo en el siguiente reporte y vais a puto flipar Así que bueno chicos, vamos a abrir cajas Como en el anterior episodio, tuvo muchísima aceptación En ese caso, eh, abrimos tres cajas entre sospechosos y sospechosos Así que ya sabéis, si queréis cazando hackers, mientras también os informo de noticias Reventad el botón de like, por supuesto Nos toca un azul con Star Trek Y cuando aparecerá ese cuchillo, hasta Poker me hace bullying El otro día vi a Poker, chicos y chicas, que me hacía bullying diciendo Ah, que se ha abierto a mi carnet no te ha tocado Porque es padre, porque es padre, si no, la que le caía En fin, eh, qué os puedo decir Tres hackers en el primer caso, así que vamos a por el segundo Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa, creo que he visto otro Bueno y vamos a ver lo que hace el sospechoso Esperar, un, el mapa le se va, bueno, con hacks por huevos Como sea este otro, cuántos hackers voy a ver en una, o sea A lo mejor el récord del canal Vamos a ver, eh, de momento Eclipse haciéndose tres bajas con esa neguez No es que esté pasando nada interesante, así que le doy cámara rápida Ese tío está haciendo bunny Vale, Mapple es el primero, vale Uno del otro equipo va cargado, a ver este Vale, este también va cargado, cojonudo Venga, entre los dos casos ya llevamos cinco Pero es que hay uno de ese equipo que va a 19 frags O sea, que a lo mejor ya van seis A ver el cat este Bueno, evidentemente va cargado Porque lleva script de bunny Ya van seis ¿Alguno más? Estoy ya por... Vale, voy a matar primero El Mapple que se acaba cargado del otro equipo mata a otro Yo estoy flipando, eh Creo que nunca me habían tocado tantos hackers seguidos A ver Vale, Mapple, Mapple contra este Vamos a ver quién gana Vale, matar primero, matar segundo Este se va ¿Quién es ese? ¿Ese lleva script de bunny? Es que... Creo que sí, eh Pero... Pero si va a dos ocho ¿Cómo va a llevar? A ver ese, el zigzag A lo mejor el zigzag también lleva, tío Yo es que os juro por dios que estoy flipando hoy Vale, vamos a ver Sigamos Vamos a ver si aquí hay cuatro hackers Deja ya sería el colmo Vamos a ver el ship como la juega Vale, uno para dos Pelican, dudo que tenga Sí Antes le he visto haciendo locuras Vale, tío A flash, mala flash El pelican este Saliéndole, haciéndole pre-fire Chat O sea Eh... Joder, estoy ya con su plan Twitch En los comentarios, chicos Decidme cuántos hackers crees ahí en esta partida Bueno, Mapple haciendo lo suyo El zigzag también Deja, a ver Dos... El zigzag creo que también va cargado El otro A lo mejor se están coleando Los setos se están coleando las cosas Vale Se acaba el zigzag Es que encima parece una partida seria Que es lo cojonudo Una partida en la que está llena de setos Parece seria A ver, no es una peronza como los otros Pero, joder Vale, a ver Hay que matar a uno Se le ha quedado la mira clamada a través del muro, tío Vale El pelican duda que lleve setos por la gilipollez que acababa de hacer Yo creo sinceramente que los del otro equipo están chivando Pero aquí Que me acaba de hacer porque ha salido mirando recto Vale, zigzag Vamos a verlo Aquí lo podemos ver Bueno, se le ha cargado Ahora han puesto un bot aquí Lo que le faltaba El zigzag ¿Cuántos porcentajes lleva el zigzag? El zigzag lleva 55 Yo creo igualmente que va cargado, eh Yo creo igualmente que va cargado Mira, 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 mira Todo cabeza de repente, ¿sabes? Vamos a ver ahora Aquí quien gana, la scout o la deagle Se la come Se dispara Es que os juro Os juro que yo lo que más me está Me está haciendo dando gracias Que parece Se ha ido para atrás, eh En cuanto tal se ha ido para atrás Pero Supongo que si llevase setos Hubiera disparado Esto es más que cazando hackers Es adivina si lleva hacks Los demás Porque no es solo el que mira Los demás Es que estaría guapo Poder reportar a todo el mundo, ¿no? Bueno, este tío Está muerto el pelican Supongo Vamos a darle más Yo creo que igual vamos a dejar ya este caso, eh Lo peor es eso Es que van perdiendo de nuevo O sea, los que van con dos hacks Parece que O sea, yo lo digo, eh Yo creo que eso es la calidad de los chetos Porque como dos tíos cargados Pueden perder contra un tío O sea, es que vamos Hay que ser retrasado A ver, evidentemente va cargadísimo Yo le pongo de todo Encima dando ese info Entre ellos Yo es que me puto de escojona A ver Si puedo tener un cazando hackers tranquilo Y os puedo hablar De la movida de Soul C2 Así que vamos al lío Vamos a ver si me toca algo Pero, ostias Está tan mal el contexto Yo creía que ya había bajado Y además con la salida de Valorant Supongo que habrá gente Que se vaya a ht a Valorant O deje Yo que sé ¿Sabéis a lo que voy? Pero que siga habiendo tanta gente Es que Os juro Que no he cortado vídeo Es primer caso Segundo caso Y me encuentro con todo esto Es que está siendo de locos Pues vamos al tercer y último caso A ver si la cosa mejora Tercer y último sospechoso Del día de hoy Esto es récord absoluto Chavales Esto es una vergüenza Es que Es que Es Que digo a esto Dos van cargados De CT Otro del terror O sea Mínimo Hoy De nueve a diez Hackers En tres reportes Creo que es Lo más absurdo Que he visto En mucho tiempo En esta serie De hecho Hemos batido El récord Pero por todos los lados Wow O sea Wow Como se te queda el culo Después de esto Madre de amor hermoso Así que Chicos y chicas ¿Qué os puedo contar? Source 2 ¿Cuándo va a venir? Porque Source 2 Se ayudará A que acaben los chetos Pues ahora Según las últimas noticias Que decían que va a estar por junio Seguramente Y tal Dicen que se puede retrasar A final este año Mira Os voy a poner el tweet En cuestión Que dice básicamente Que se va a retrasar A final de este año Por el tema del coronavirus Y eso Así que ¿Qué os puedo decir? Y dicen que a lo mejor Que nos planteemos A principio de 2021 Yo espero que no sea así Que no sea así Porque este juego Necesita Hostias No sabía yo Que estaba tan mal Es que yo claro Últimamente Es que para nada Juego en meme Yo solo juego Counter-Site Por y para TGD Y ver esto La verdad es que me pone muy triste Porque imaginaros Que ahora encima El CSGO Está saliendo en China Van a poner el sin en China Hay mucha gente nueva Que va a llegar Y imaginaros Tú decirle a un amigo Que nunca juega Counter-Site Ven a jugar este juego Que es la polla Que es el mejor shooter Que hay No le mientes Y que se encuentre Contra tres hackers E intente disfrutar Es absurdo Chicos Es absurdo Bueno como veis Evidentemente Bueno hasta de hecho Se han ido Todos de aquí Y bueno Uno de los hackers También se han ido Hemos visto que había Otra peonza Para que gane más ¿No? Los otros se han ido Evidentemente Para que no le relacionen Con el hacker Y que así No les bajen de rango Wow No sé qué decir O sea como digo Se me ha quedado El culo un poquito roto Bueno pues vamos a abrir Las cajas Pero yo pienso Que voy a subir este vídeo Porque estaba dudando Si subirlo En plan joder Todo peonzas Y fijaros que yo No suelo subir las peonzas Suelo evitar ese tipo de De cazando hackers Pero es que si está tan mal El juego Que la gente se conciencie Con lo que hay Y a ver si pasa algo A ver si pasa algo Porque Valve Desde luego Ya tiene que poner Remedio Que ya es hora Y a ver si Me meten contenido ¿No? Ya salió Valorant Vamos a ver A qué cifras llegas Y vamos a ver Si es un ¿Cómo decirlo? Un rival real De counter O por el contrario Counter no le tiene Ningún miedo Y la cosa va a seguir así Counter siendo el rey Y los demás En segunda plana Pues nada chicos y chicas Hasta aquí El vídeo de hoy Espero Dentro de lo que cabe Que hayáis disfrutado Que hayáis aprendido algo Y nada Decidme en los comentarios Que os parece todo este tema Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!